Ahí, ya está. ¿Con médico host, por si acaso? Voy. A ver, ¿por qué? Hola, Ana. Y hola, Grace. Hola. Y no sé, hay una persona más que se llama Lolani. Bueno, Lolani, realmente estás con dos de las participantes que ya van a India. Grace, Ana, conózcanse. Hola, soy Grace. Porque ambas son compañeras. Ah, muy bien. De viaje. Muy bien. Este, bueno, de hecho, la idea del live de hoy es más para las personas que no están ya en el viaje que las personas que están en el viaje. Bueno, pero no se ha conectado, sino Lolani. Lolani, ¿tú puedes prender tu cámara? ¿Es posible? La encenderé un ratito porque estoy en el trabajo. Hola, buenos días a todas. ¡Ah, es el trabajo! Sí, por eso la tengo apagada. Vale, te entiendo, te entiendo. No te preocupes. Este, bueno, cuéntanos. Estoy en Honduras. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Estuve viendo en los mensajes que el viaje es de México. No, no es desde México. Este es de cualquier parte del mundo porque el punto de encuentro es India. Ah, ok, ok. Entonces, no importa donde estés. Ok, les pido disculpas porque no voy a poder tener la cámara encendida porque sí tengo que estar. Y el audio, pues, igual porque si no van a estar pendientes de todo aquí. Está bien, no te preocupes. Gracias, mucho gusto a todas. Mucho gusto. Bueno, a ver, un poco loca va a ser esta reunión sin más personas en este momento. Espero que, para contarles un poco del viaje porque ya ustedes, tanto Grace como Ana, saben toda la historia. Pero, este, podemos aprovechar para hacer cualquier tipo de preguntas. De todas maneras, para Lolani voy a hacerle una pequeña introducción que sería un poco la misma introducción que ustedes tuvieron en la llamada telefónica. Para que, por lo menos, ella sepa un poco de esto. Y ya que estamos acá, Grace y Ana, pues, aprovechemos de, bueno, de conectarnos y vernos las caras y comenzar un poco este encuentro. Creo que, bueno, ya iba a crear el chat esta semana, dado que, bueno, ya somos la mitad del viaje, ¿no? Somos, son de seis, somos tres, así que ya vamos a empezar a crear nuestro viaje. Pero, bueno, Lolani, esto va para ti específicamente. El viaje que tenemos, que hace Lilith, es un viaje muy fuera de lo tradicional, ¿no? Muy fuera de lo tradicional de un viaje turístico. Es un viaje realmente donde vamos, más que a conocer India, que, por supuesto, vamos y conocemos un pequeño pedacito de India, porque es un país muy grande, muy extenso, vamos a realmente a reconocernos nosotras mismas dentro de este escenario cinematográfico maravilloso llamado India. Donde vamos a, digamos, vivir nuestra propia película y ser protagonistas de nuestra propia historia. En comunidad, o en unión, o en tribu, en este caso, una unión-comunidad-tribu femenina, porque los viajes con nosotras son solo de mujeres por los momentos. Y yo creo que, bueno, una de esas cosas que diferencia mucho el viaje, este viaje, a muchísimos otros muy buenos viajes que hay en el mercado, pues, digamos, porque hay, hoy día hay mucho, hace, no sé, cuando empezamos, hace ocho años que nosotras empezamos con esto, realmente no había mucha gente haciendo este tipo de viaje. Después de la pandemia, para bien, el mundo empezó a darse cuenta que había otras maneras de vivir y de explorar, y estos viajes se empezaron a popularizar. Creo que una de las diferencias que hay es, primero, que hay mucha gente que va a India, por ejemplo, Ana se viene conmigo el viaje, y al año siguiente, Ana crea su propio viaje. Y Ana ha ido una sola vez a India, ¿no? Y tú dices, bueno, pero a ver, ¿cómo puede haber, cómo puede crear algo de algo que básicamente casi ni conoces, ¿no? En el caso con nosotros es que no hacemos muchos destinos, de hecho, solamente hacemos cuatro, y es porque para mí es súper importante poder mostrarles el lugar desde un conocimiento realmente que es casi como de un local, y de lugares que realmente, hola Bea, bienvenida, que realmente son importantes para mí, y que han sido muy importantes para mí como en mi crecimiento como ser humano. Entonces, esas dos cualidades lo diferencian mucho. Muchas veces los viajes están creados con agencias de viajes, que son las agencias de viajes los que les consiguen los hoteles, o los transportistas, etcétera, etcétera. En el caso mío no es así, en el caso mío son sitios que yo he buscado yo misma, que yo he explorado yo misma, que he podido vivenciar desde un sentido de desarrollo personal y vivencia personal importante. Y es como si me vinieras a visitar a mí a mi casa, o yo te voy a visitar a tu casa, Grace, y tú decides llevarme a tus lugares favoritos, a tu restaurante favorito, a, no sé, ay, es que hay una clase que me encanta y quiero compartirla contigo, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo hago yo los viajes, ¿no? Entonces, desde ese lugar es una manera muy diferente de visualizarlo para bien y para mal, ¿no? Porque también para bien, bueno, digamos que cuando te vas con una agencia de viajes, digamos que son cosas, entre comillas, como más, al ser más turísticas, como más normales, tradicionales, con menos posibilidades de fallo, ¿no? Aquí es como más posibilidades de que cosas se transformen a otra experiencia desde ese lugar, pero eso es lo que le da lo bonito. No, una cosa primordial para mí es que estos viajes, aparte de que sean viajes seguros, porque por supuesto India es uno de aquellos lugares donde da como mucho miedito ir solo y tienen razón que les dé miedo ir sola, o sea, yo fui sola y fui mucho tiempo sola, pero mis primeros 15 días en India yo lo que hice fue llorar, ¿sabes? Y llorar y llorar y llorar porque me sentía abusada, abusada, asustada, no sabía para dónde ir, o sea, es un país que sí puede ser muy abrumador y yo soy una viajera. Entonces, ¿qué logré hacer yo con estos viajes? Es como coger lo mejor que he podido experimentar desde el 2008, que fui por primera vez, coger todas esas piezas, digamos, las más bonitas y ponerlas en el viaje sin quitarle totalmente este elemento de que cosas pasen, ¿no? De que cosas sucedan, de que experimentemos la magia buena y mala, ¿no? Porque si no, es como quedarte en tu casa. Si vas a salir de tu casa para meterte en otro Mario o en otro Hilton, quédate en tu casa o vete a Suiza, ¿sabes? Pero India no es un viaje para hacer eso, India es un viaje para realmente vivirlo a plenitud, experimentarlo a plenitud, es un país increíble donde vas a vivir todos los contrastes habidos en la Tierra, toda la luz y toda la sombra en un solo lugar. Entonces tienes que estar preparado para eso, tienes que estar preparado para decir, bueno, yo quiero conocer el cielo y el infierno y estoy dispuesto a transitar al cielo y el infierno. Siempre hablo y con Grace me encantó porque Grace me dijo, sí, sí, yo le digo lo mismo a mi amiga, siempre hablo como que les hablo mucho de las cosas más difíciles que pueden pasar porque las bonitas ya las tenemos. O sea, es un país que te va a cambiar la forma de ver el mundo, es un país que te va a cambiar la forma de sentir, de verte a ti misma, de gerenciar lo que realmente es importante en la vida, ¿sabes? Te va a transformar porque es imposible que no lo haga, o sea, es como, no sé, tendrías que estar muerto para que India no te transforme de alguna forma, ¿no? Y sobre todo porque yo quiero que eso pase. Esa es mi intención con el viaje. Mi intención con el viaje, más allá de que lo disfrutes, es que vuelvas diferente, que algo cambie. Y si yo te hago todo pamper y te cuido como un bebé, pues es como que no dejas un niño crecer, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de que trato, de que no pases los 15 días llorando, como yo los pasé la primera vez cuando viajé sola, también, aunque sea que uno o dos y lo hagas, ¿sabes? Entonces, es como ese punto medio, ¿no? De cómo dejarte explorar, cómo dejarte conocer, cómo dejarte que parezca que es un viaje, que vas en una aventura sola, no estando sola y teniendo a alguien que ya lo vivió muchas veces, porque a este punto, desde el 2008, ya he ido a India sopo 200 veces, de hecho, siempre digo, me es más fácil guiarte en un viaje a India que en un viaje a Venezuela, que es mi país natal. Entonces, vamos a tres sitios, bueno, realmente cuatro, tres ciudades, nos conseguimos en Delhi, entonces no importa desde dónde salgas, Ana y Grace, que ya están en el viaje, Bea, tú que entraste tarde, y Evelyn también, Ana y Grace ya están en el viaje, serían sus compañeras de viaje, en caso que decidan unirse, Ana es venezolana y se encuentra en España, y Grace es mexicana y se encuentra en Ciudad de México. Entonces, tanto Ana va a salir de un lado, como Grace va a salir del otro, y nuestro punto de encuentro va a ser Delhi. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, imagínate que hay otra que vive en España, otra que vive en México, muchas veces pasa esto, y lo que hacen es unirse, y decir, ah, bueno, nos conseguimos en un punto, y salimos y viajamos juntas. Eso suele suceder mucho, y lo aconsejo, porque, bueno, ya hacen, ¿sabes? Ya hacen el viaje, pues desde un principio juntas, y eso, y eso, uno, que las une desde el punto cero, y dos, bueno, que es un viaje largo, ¿verdad? Es un viaje largo, que toma sus horitas, y bueno, siempre es un poquito más divertido hacerlo acompañada que sola, aunque hay gente que una de sus retos que quiere hacer es viajar en el avión solo, en cuyo caso también es súper respetable, y pues nada, cada quien toma su decisión. Entonces vamos, nos conseguimos en el Delhi, en Delhi, ahí tenemos a alguien que nos va a buscar al aeropuerto, entonces no hay por qué preocuparse por eso, los vuelos desde Latinoamérica, no es el caso de Ana, que está en España, pero los vuelos desde Latinoamérica generalmente llegan a India en medianoche, tres de la mañana, cuatro de la mañana, dos de la mañana, entonces a veces es difícil porque vas a llegar a India a esas horas, pero no hay nada que preocuparse porque va a haber alguien esperando con vosotros, y también después yo voy a estar esperándolos pues en la casa donde nos quedamos. En caso de que quisieran llegar un día o dos días antes, lo cual aconsejo grandemente a aquellas personas que se pueden dar la libertad de tener más tiempo y de hacer una pequeña inversión más en esto porque claro, son gastos extras, lo aconsejo por lo de los cambios de horas, por no empezar a llegar y directamente empezar el viaje, los días son largos, los días son llenos de actividades, entonces la que se pueda dar ese lujo, pues lo recomiendo y yo puedo ayudarlas hasta dos días antes, para que lleguen hasta dos días antes y quedarnos en el mismo sitio donde nos vamos a alojar y entre todas pueden costear eso extra, ¿no? En caso de que fueran ya más de dos días, pues les ayudo a aconsejarle un hotel donde quedarse, ese tipo de cosas sin ningún problema, pero bueno, y estos uno o dos días antes generalmente suele suceder que bueno, muchas deciden, bueno, entonces ya que llegamos un poquito antes, aprovechemos de hacer quizás medio día turístico, el viaje no es muy turístico, entonces hay muchas cosas turísticas que no vemos, entonces cuando se llegan un día o dos días antes o incluso se van un día o dos días antes, muchas deciden, ok, vamos a hacer eso y yo con gusto también les hago, es un extra, pero también les hago un pequeño, como una pequeña agenda de irse, los contrato con la persona que lo van a hacer y todo y los apoyo en crear este día extra o este medio día extra de experiencia, entonces Delhi es una ciudad maravillosa la cual a mí me encanta, es una ciudad cosmopolita pero rara porque tiene una mezcla muy extraña de vida y bueno, en la ciudad pues vivimos cosas de ciudad pero también vivimos cosas históricas y nuestras primeras experiencias espirituales las vamos a tener ahí también no les adelanto demasiado de lo que hacemos en la agenda porque yo trato que cada vez que hago un viaje cosas empiecen a modificarse no solamente por ustedes pero si no también para hacerlo fresco para mí porque si no se vuelve un poco aburrido, monótono entonces siempre voy como explorando nuevas experiencias nuevas formas nuevas maneras y entonces bueno, se vuelve un poco como eso normalmente yo doy la agenda 15 días antes de que salgamos esto tiene varias razones la primera es que no empiecen a buscar por todos lados ay, qué va a hacer y cómo va a hacer esto y qué va a hacer lo otro y se quiten las expectativas para que realmente puedan ir como a explorar como de niña como que todo sea una sorpresa y se den la posibilidad de vivir sorpresa y que no sepan exactamente qué van a hacer la agenda la van a ver y van a ver que está mega estructurada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que normalmente duran los días ok pero como les he comentado tanto a Ana como a Grace esta agenda solo es un blueprint qué quiero decir con eso hay dos razones por las que esa agenda puede transformarse modificarse normalmente no se modifica o transforma mucho pero digamos un 10% un 5% depende del viaje hay dos razones la primera es que estamos en India y en India cualquier cosa puede pasar y lo sé porque tengo años viajando ahí y siempre pasa algo ¿sabes? a veces algo más grande algo más chiquito pero siempre pasa algo un maestro simplemente decide no aparecer porque así son ellos porque el concepto de responsabilidad no es el mismo un árbol se cae en el trayecto y hay que esperar hasta que la gente lo mueva porque no es que va a venir alguien a moverlo este no viajo mucho en tren porque a veces los trenes no llegan solamente tomamos un tren y el tren que tomamos es un tren que usa normalmente la gente de negocios que siempre va a llegar pero hay muchos trenes que no llegan o sea pasan muchas cosas ¿no? inesperadas entonces tenemos que tener esa visión y también pasan cosas que de repente por ejemplo estamos muy bien donde estamos haciendo lo que estamos haciendo y el grupo decía pero hay que hacer la próxima actividad y si no no es una actividad que yo sienta que nos va a matar la vida si no la hacemos les digo bueno quedémonos acá si todo el mundo está feliz aquí no hay que por qué obligarnos a ir corriendo a hacer otra cosa si todo el mundo está presente en este momento entonces vivamos el presente y vivamos este momento a plenitud y la otra cosa también es que por ejemplo me gusta dejar un espacio porque no sé llega Bea y nos dice mire esto para mí es súper especial siempre que viajo yo como en un mercado de noche por decirles una cosa que ha pasado y no muero por los mercados de noche y bueno eso no está en la agenda pero decimos bueno bueno vamos a darle el gusto a Bea o no sé necesito hacer una ceremonia para quemar mi relación pasada y eso no estaba previsto bueno hagamos una ceremonia pero eso seguramente va a tener que vamos a tener que quitar algo para introducir esto ¿verdad? entonces entre todas podemos decidir hombre sí vamos a apoyarla en su proceso vamos a a conocer algo que no se nos ocurriera ninguna a ninguna ese tipo de cosas y a veces soy fastidiosa y digo no eso no se puede porque no puedo movilizar lo otro y también es importante que eso se entienda porque a veces se cree que como hay flexibilidad entonces hay flexibilidad para todo pero no hay cosas de las que no se puede ser flexible porque sencillamente serían cambios muy drásticos o hay algo muy importante que sé que no se deben perder entonces una cosa que siempre pido es que tengan confianza que he hecho esto muchas veces que sé lo que les estoy dando y que si yo digo sí a una cosa o digo no a otra por algo es no es por gusto no es por malcriadez no es por no es que por algo es y trato de acomodar mucho pero a veces en ese acomodo entonces se se malinterpretan las cosas entonces sí pido que el que se monte en el barco es como es como el que va a una cirugía tú no vas a una cirugía y le vas a decir al cirujano cómo tiene que ser su cirugía porque para eso contrataste al cirujano ¿no? el cirujano sabe lo que hace en este caso bueno soy una cirujana de tu alma a través del viaje porque para mí una de las cosas importantes de estos viajes es cómo va a hacer una cirugía de tu alma ¿no? hacer una cirugía de tu vida hacer una cirugía de tu camino después aparte de Delhi de Delhi nos vamos a Rishikesh en Delhi pasamos depende de cuánto cuando lleguen ¿no? de tres días un día y medio nada más si llegaran justo para empezar el viaje ¿no? nos vamos a a Rishikesh Rishikesh es la capital mundial del yoga ahí es donde empieza todo este camino hinduista yoguista donde hasta hace unos años se encontraba el Kundalini de la tierra se encontraba en los Himalayas que empiezan ahí porque es las faldas del Himalaya el Kundalini de la tierra se ha ido movilizando hacia el sur de Latinoamérica y el Kundalini de la tierra ahora energéticamente realmente ya está en todo lo que es la zona de Bolivia Uruguay Argentina Perú por eso ahorita vemos un despertar antes veíamos un despertar muy fuerte de todo el movimiento yogui no ahorita pero de hace cuantos muchos muchos cientos de años y ahora lo vemos que está con el mundo chamánico con el mundo de las tribus originarias y eso tiene un poco que ver con eso pero para no ponerme muy esotérica digamos el Himalaya sigue teniendo un poder increíble de espiritualidad de mucha trascendencia de muchas miles de años y ahí vamos a estar en el nacimiento del río Ganges que es el río sagrado de la India en la parte pura del río o sea la parte no contaminada por consiguiente incluso podemos tener la dicha de entrar al río completamente en una parte bellísima que no que es pura y bueno eso es una de las primeras ceremonias que tenemos que es la ceremonia de agua en el río de purificación y también de bienvenida a nuestro viaje pedirle a la madre India que nos permita tener un viaje bonito y trascendental para cada uno de nosotros en Rishikesh depende de cuál es la situación del momento se hace el viaje de diferentes formas hay veces que nos quedamos dentro de la escuela de uno de los maestros hay veces que nos quedamos fuera de la escuela pero vamos a diario a un ashram y eso de nuevo eso lo sabremos durante mi creación del viaje porque va a depender de los maestros de la disponibilidad de las escuelas etcétera etcétera sin embargo lo que sí sabemos es que vamos a tener cinco días de sumergirnos en el mundo del yoga de la meditación de los ashrams ok conocer eso con un poco de profundidad tener la experiencia aunque sea en chiquito que después puede ser que las inspire a volver a solo hacer eso hay muchas que se han inspirado y después han querido ir a estudiar o a estar más tiempo en un lugar pero por lo menos de tener esa experiencia nos levantamos muy temprano en la mañana esos cinco días cinco y media de la mañana estamos meditando y así y así hasta las diez después hacemos yoga después se hace la puja que es como la ceremonia de fuego en la mañana y se canta y después vamos a a desayunar y todo esto bueno como hasta las diez de la mañana que terminamos todas nuestras prácticas y después pasamos el resto del día pues haciendo actividades más llamémoslas turísticas ¿no? Irnos a conocer Rishikesh a conocer ciertas cuevas que vamos a ir donde se han iluminado gente ir al templo de Durga ver el amanecer en los Himalayas que es una de las cosas más bonitas que hay que hacer la mayoría de las cosas bonitas increíbles que vamos a hacer en India son parándonos muy temprano en la mañana y todo el mundo chilla y llora y después cuando se acaba la experiencia todo el mundo dice ay que bueno que nos paramos entonces ya están advertidas nadie va a morir por un poquito de temprano en la mañana por un tiempo ok nadie se ha muerto todavía este y bueno vivimos comemos muy rico porque ahí se come muy bien mucha gente tiene mucho miedo a la alimentación que va a tener en India que si es muy picante si es muy picante eso se los digo de una vez pero si se encuentran cosas un poquito menos picantes sobre todo en Rishikesh porque hay mucho más turistas por supuesto en Delhi también hay mucho más turistas entonces bueno le han bajado un poquito la onda al picante pero bueno si es verdad que en India se come mucho picante y bueno estar preparada mentalmente para eso es importante pero se come muy delicioso ahí también tenemos una clase de Ayurveda que generalmente hacemos nos hacemos un masaje de Ayurveda como para que conozcan un poco qué es eso del mundo de Ayurveda y bueno también vamos a tener hay varias clases que yo doy yo les doy lo que es meditación tenemos respiración de renacimiento conmigo algunas ceremonias como la ceremonia del agua que hacemos entonces también hay posibilidad de estudiar conmigo y de estudiar con otros maestros ok entonces bueno digamos que nuestro mundo de Rishikesh es un mundo de sumergirnos en el hinduismo y después a Rishikesh llegamos en tren ok que nos vamos o en el tren de medianoche y pasamos la noche en el tren o en el tren de muy temprano en la mañana dependiendo de la disponibilidad que haya en ese momento para el tren luego nos vamos de Rishikesh salimos a Dharamshala ok y aquí está hablo de las cosas que puede ser que más gente se haya quejado y por eso digo son las más complicadas o las más fastidiosas o las más menos manejables por la mayoría que es la movilización a Dharamshala ¿por qué? porque lo hacemos en autobús nuestro autobús privado pero es un camino muy largo ok es un camino de 13 15 horas y te lo puedes hacer tan amable o tan miserable como tú decidas hacértelo lo puedes hacer tan amable como me lo hago yo que para mí es mi día de descanso y es mi día donde simplemente agarro mi almohadita y duermo y soy muy feliz durmiendo lo puedes hacer tan agradable como jugar con tus compañeras cantar hacer chistes o contarse historias y contarse los chismes de su vida o lo puedes hacer tan miserable como quejarte todo el camino pero nadie te va a hacer caso entonces bueno te quejarás tú sola contigo misma y te recumpuñarás y cuando llegues a Dharamshala estarás brava y bueno ya se te pasa ok este entonces tenemos de esos viajes de autobús largos 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 no es tan largo pero como lo hacemos ida y vuelta el mismo día se vuelve largo que es cuando vayamos al Taj Mahal entonces digamos que tenemos tres viajes de autobuses bueno ahí en nuestro viaje que va a depender de ti como lo quieras vivir y eso es una de las lecciones que tenemos en el viaje es cómo queremos vivir el viaje queremos divertirnos queremos aprender a fluir queremos vivir en el presente queremos aceptar lo que hay por lo que es y aprender de ello o queremos quejarnos todo el día de nuestra vida y eso cada quien bueno ya ya verá cómo lo gestiona y aprende de eso ¿no? porque también va a aprender de eso después en Dharamshala vamos a ver otro lado de la India como si fuéramos a otro país ¿por qué? porque Dharamshala ya está en el Himalaya la Dharamshala queda muy cerca del Tíbet por consiguiente ahí vamos a conseguir muchos refugiados del Tíbet entonces nos vamos del mundo hinduista y entramos en el mundo budista budista tibetano además entonces la gente es diferente porque si son de India o sea India India van a ser de Kashmir los Kashmiris son físicamente diferentes las personalidades diferentes el idioma es diferente es Kashmirian y si no son de Tibet que son asiáticos entonces vamos a ver una India desde la vestimenta la comida la creencia la religión absolutamente diferente entonces es un lugar de montaña más arriba o sea más montaña montaña hace más frío ok entonces necesitaremos una chaquetita y algunas cositas así de frío es un sitio bellísimo de verdad es hermoso y ahí bueno vamos ahí nosotros nos quedamos en un sitio realmente muy particular muy especial porque es justamente una una guest house que queda digamos en el círculo del templo del monasterio del Dalai Lama entonces estamos en el círculo de la caminata de donde caminan los monjes tibetanos todas las mañanas entonces realmente es muy bonito ese lugar tiene una energía increíble es muy particular y es de una familia con la que he trabajado desde que estoy haciendo estos viajes la cual adoro y bueno es un sitio muy muy maravilloso y ahí hacemos una subida de montaña que es la subida a a la primera Anapurna del Himalaya no es subir el K12 ok no crean que vamos a hacer alpinismo ni nada por el estilo si es larga ok es una subida de 8 horas ida y vuelta o sea quiero decir subida y bajada van a ser como 8 horas hay tramos más complicados que otros pero todas lo han logrado de repente cada una va a ir a su ritmo de repente hay una que va a terminar llegando un poquito después ok y una un poco antes no importa como lo hagan lo importante es que a su ritmo cada una pueda llegar y si no llegaran todas no pasa nada la que no pueda llegar se puede devolver tranquilamente ¿por qué? porque a pesar de que si tú dices wow el Himalaya y tal es un camino sabes o sea no hay como que pérdida no necesitas un guía lo puedes hacer solo tranquilamente van niños o sea de nuevo toma su tiempo pero es totalmente posible de hacer ok todas lo han logrado hasta el momento jóvenes y menos jóvenes este entonces bueno ese es uno de los retos para algunas que no hacen nada de este tipo de actividad pero es un reto muy bonito porque cuando llegas a la cima entiendes por qué la gente sube montaña a veces es es la experiencia más transformadora de todo el viaje para muchas personas entonces bueno esa es una de las cosas que hacemos en el viaje y bueno y como les digo por supuesto vamos a ir al templo del Dalai Lama vamos a ir al templo del Karmapá que es el próximo a tomar el lugar del Dalai Lama si el Dalai Lama fallece que es otra rama del hinduismo entonces vamos a como ver la diferencia de dos tipos de hinduismo digo de budismo perdón vamos a ir también a un centro que se llama el centro Tushita a meditar que si alguna en algún momento está interesada en estudiar budismo o en irse a un ashram budista en vez de uno hinduista es uno de los sitios más bonitos que yo he estado para hacer este tipo de estudios y van unos maestros increíbles no puedo prometerles que vamos a ver Dalai Lama desafortunadamente ya casi no da citas y da muchas clases abiertas al público pero no necesariamente siempre son cuando uno está ahí realmente de todos los grupos que he llevado uno solo tuvo la oportunidad de verlo entonces no es algo que yo se los pueda prometer sin embargo siempre intento siempre trato de hacer a ver si se puede conseguir la cita y veo si las clases nos coinciden y bueno siempre hago el esfuerzo pero eso es algo que yo no puedo prometer pero bueno al templo si iremos y bueno y también van sucediendo cosas en el camino que cada grupo vive de diferente manera después de ahí nos vamos de vuelta a Delhi en nuestra vuelta a Delhi paramos en un templo de piedra que tiene ahí como 3000 años una cosa increíble impresionante y bueno me desvío un poquito y a veces el camino de vuelta a casa es un poquito más largo de lo necesario para ir al templo de piedra pero realmente es algo que no se ve en cualquier lugar del mundo entonces creo que vale la pena el desplazamiento de un par de horas más por ver algo que no vas a ver en cualquier lugar entonces bueno tenemos eso y después llegamos de vuelta a Delhi y es el mejor día de todos porque al día siguiente de llegar a Delhi nos vamos a un día total de ciudad donde nos vamos a la peluquería nos arreglamos los pies las manos el pelo todo lo que cada quien se quiere arreglar la gente lo disfruta mucho nos vamos y tomamos vino y comemos rico y nos limpiamos de la mugre de ser mochileras por unos cuantos días y nos ponemos bellas y preciosas y nos compramos un vestido bello por ir al Taj Mahal y al día siguiente nos tenemos nuestro día de princesa yendo para el Taj Mahal a veces yo voy a veces no voy ok pero cuando no voy pues las mando igual con el chofer que él sabe exactamente qué hacer con un guía local que siempre está con nosotros pero bueno es un día lindo donde pueden bueno como sentirse que están en su cuento de hadas que yo sé la ilusión que da a todo el mundo ir al Taj Mahal ya a mí no me da tanta ilusión porque ya lo he visto 500 millones de veces pero si es verdad que la primera vez que los ves es una cosa bastante impactante es un monumento bellísimo el cual sé que van a disfrutar un montón a pesar de que tengan que levantarse muy temprano en la mañana de nuevo para irse en el viaje de autobús para allá y de vuelta paramos en un ay cómo se llama esto un bueno no me acuerdo la palabra exacta pero un un refugio de elefantes un santuario un santuario de elefantes no comulgo con nada donde se se monten un elefante bañen un elefante usen un elefante porque eso significa que si tú te puedes montar tocar bañar a un elefante ese elefante es un esclavo entonces vamos a un santuario donde vas a caminar o sea ellos caminan al elefante dos veces al día como se camina un perro y ellos rescatan estos elefantes que han sido abusados en cualquier tipo de trabajo ok entonces lo que vas a hacer es caminar con ellos si el elefante decide tocarte ah bueno eso es otra historia pero no te permiten de otra forma pero te van a enseñar muchísimo el por qué cómo es la esclavitud de estos animales cómo han vivido cómo hacen este trabajo ellos de rescate ellos rescatan elefantes y osos negros solo vamos a ver los elefantes pero son una asociación maravillosa que hacen un trabajo bellísimo entonces bueno vamos ahí que es uno de mis sitios favoritos y pues de ahí ya es nuestra última noche esa última noche la despedimos en un sitio muy lindo a veces no hay energía para ello cuando no hay energía para ello totalmente entendible hacemos la cena de despedida en la casa donde nos quedamos y no pasa nada entonces vamos jugando un poco con cómo nos sentimos si todo el equipo está listo para seguirlo y darlo todo pues lo damos todo si el grupo dice mira es que no sano poco mi vida vamos a llegar tardísimo no sé qué no sé cuánto no pasa nada se crea una cena en la casa donde nos quedamos y tenemos nuestra despedida mi perro acaba de saltar del piso ven acá nosotras mismas y bueno todo bien el tipo de estadía donde nos quedamos bueno primero nadie puede reservar ay que yo quiero una habitación sola no se puede ok aquí todas somos iguales esto es una familia esto es la idea esta es la otra cosa muy diferente a otros viajes es que mi intención es crear una familia es como si una familia viaja junta y la familia a veces cocina y la familia a veces este tiene una fiesta en su casa y y esa es la interacción que yo busco tener entonces hay unos lugares donde si vamos a tener una habitación sola hay unos lugares donde una está sola y la otra comparte con habitación con alguien hay unos lugares donde compartimos todas una o sea donde compartimos siempre son de a dos o sea dos personas por habitación este y pues ya está pues esta es la que se que se hace y cuando son sitios donde por ejemplo hay dos habitaciones single y cuatro habitaciones dobles o tres habitaciones o lo que sea se hace por papelito el que le tocó el papelito le tocó el papelito y resulta que Grace siempre le toca compartir ah bueno hermana eso no es mi culpa le tocó compartir esa es la suerte que le tocó al menos que a Bea no le importa cambiarle el papelito ah bueno entonces ya es otra cosa entre ustedes se resuelven pero así lo solucionamos todo es como bueno mira esto es como como una familia como en una familia también contaba que hay una cosa que también diferencia un poco el viaje que cuando haces un viaje con grupos grandes te puedes perder entre bueno no me gustan estas dos pero me voy con estas dos y paso todo el viaje hablando mal de estas dos y que fastidio lo otro y así vamos ¿verdad? este viaje como somos un grupo pequeño y somos una familia donde estamos aprendiendo a vivir en relaciones y comunidad bonita perdón Marco ven acá perdón estoy en un sitio ven y este está faranduleando no te vas a ir de farandulero ya va este a ver entonces si vamos a hacer trabajo de grupo ¿ok? y eso significa que todos los días tenemos un círculo de la palabra y en ese círculo de la palabra pues compartimos cómo estamos cómo nos sentimos si hay algo que me ha molestado si hay algo que no me ha sentado bien lo tratamos de solucionar lo tratamos de hablar tratamos de entendernos de aprender a comunicar nuestras emociones nuestros sentimientos nuestras necesidades ¿ok? de una manera proactiva y no de una manera destructiva ¿ok? entonces es una práctica que iremos haciendo que realmente ayuda muchísimo y quizá esto mismo se lo pueden incorporar en su casa cuando vuelvan a casa de poder solucionar las diferencias que tenemos todos con los seres humanos desde este punto de partida que es la comunicación ¿ok? entonces eso es parte importante de nuestro viaje habrán comunes que mantengas el contacto para toda la vida habrán comunes que esto sea el único contacto que tengan y ya está pero durante el viaje somos somos esta tribu y eso es lo que lo que debemos aprender a como respetar la bueno lo bonito y lo difícil de cada ser humano que está con uno porque al final todos lo tenemos entonces bueno ya una vez en Delhi ya les cuento de hacemos ya vamos al touch volvemos al touch el viaje se acabó digamos que quieren quedarse una noche más extiendo el lugar de donde nos quedamos una noche más ¿ok? y como les cuento no generalmente no nos quedamos en hoteles regulares nos quedamos en AirBnBs de casas grandes apartamentos con muchas habitaciones y este tipo de guest house para poder tener privacidad para que ese lugar sea como nuestro hogar y no como un hotel más donde tú te vas a tu habitación que ha habido en algún momento la necesidad pues sí pero no es generalmente lo que va a suceder dentro del viaje ¿ok? ¿qué más? cuando el grupo ya está armado ¿ok? en el caso de nosotras básicamente ya estamos armadas cuando el grupo está armado se crea un grupo de whatsapp en ese grupo de whatsapp empezamos nosotras ya a planificarnos y van a tener una guía conmigo de todo de qué llevar en la mochila ah sí viajamos con mochila gente por cierto vamos a estar cargando esa mochila todo el tiempo no hay momentos donde tenemos que cargar la mochila sí ¿qué vamos a aprender con eso? a viajar ligero a cargar solo aquello que tú eres capaz de cargar no que otro lo va a hacer por ti ¿ok? entonces vamos a aprender a llevar lo necesario ¿ok? eso por un lado por el otro lado es que tenemos un autobús donde no tenemos espacio para que tú traigas dos maletas gigantes y que no te van a hacer falta porque al final vas a estar con la ropa de yoga todos los días que estás en Rishikesh porque haces yoga y te vas no necesitamos llevármonos un ajuar lo que necesitamos llevarnos es ropa inteligente ¿ok? ropa que puedas combinar fácilmente yo todo eso se los cuento les digo hasta qué zapatos llevarse hasta qué zapatos uso yo no tienen que hacer eso exactamente pero les doy toda la guía de cómo sería la mejor manera y cada quien lo va adaptando a su gusto y necesidad en caso de que tuvieras un problema médico de espalda o sea que te operaron la espalda y no puedes cargar una mochila entonces te puedes llevar una maleta de estas de mano de la que llevas en el avión de mano pero bueno tienen menos espacio que una mochila ¿ok? pero podrías viajar con una de estas maletas la más grandecita que tengas por supuesto no la más pequeñita ¿qué más? mucha gente pregunta si necesito más dinero de lo que cuesta el viaje la respuesta es si vas a necesitar ¿cuánto? depende de cuánto compres porque lo único que no está incluido en el viaje son las propinas que vas a tener que darle propinas al chofer del autobús propinas a la gente de los hoteles y a alguno de los servicios como el masaje y ese tipo de cosas pero no mucho más más o menos les daré la idea de cuánto es en propinas y bebidas alcohólicas cuando decidamos beber algún vino o un cóctel cuando estemos en Delhi porque es el único lugar donde lo vamos a poder realmente hacer y alguna comida hasta cuatro comidas que porque digamos tengamos un tiempo que nos demos espacios libres pues no estemos todos en grupo ¿no? que tomemos una tarde libre una mañana libre así del resto realmente está todo incluido entonces con 400 dólares extras que te lleves tienes más que suficiente pero si tú compras mucho vas a necesitar mucho más que eso ¿no? entonces hay gente que se ha gastado 2000 dólares en compra o tres pero eso va a depender de cada una de sus presupuestos y de y de su necesidad de llevar cosas a casa no es un viaje para compras realmente no tenemos muchísimos espacios para ello pero sí hay sobre todo el último día en Delhi nos vamos cuando nos vamos a poner bellas es en un lugar que es un centro comercial y entenderán por qué lo pongo entre comillas que es la propiedad más cara de toda Asia pero cuando la veas vas a decir de verdad esta es la propiedad más cara de toda Asia pero está llena de puras tiendas boutique y nada este entonces bueno nada esto bueno esto va va a depender de vosotras eh qué más les puedo contar de el viaje bueno también una vez que el grupo está armado empezamos a reunirnos una vez al mes a tener una clase en la cual nos va a ayudar una a prepararnos mental y emocional y psicológicamente ay mi amor qué bello eh prepararnos para el viaje ok este y después vamos a a también a aparte de hablar de todas estas cosas que necesitaremos eh guiarlas por ejemplo en cómo sacar su visa yo no la saco por ustedes pero les explico más o menos o sea les explico el proceso cómo se hace qué necesitan eh apoyarlas en qué sé yo sacar su seguro médico esta parte es importante seguro médico de accidentes y de repatriación odio tener que hablarles de la parte de repatriación porque suena que ay dios mío no vamos a morir en este viaje pero uno nunca sabe y mejor tener algo eh que nos cubra a no tenerlo ok no se me ha muerto nadie ni tenemos que repatriar a nadie gracias a Dios y espero que nunca suceda pero si sucediera es la mejor manera nosotros no vamos a tener seguros para ustedes por consiguiente ustedes tienen que tener su seguro y hasta que no tengan su seguro y yo lo tenga en mi mano nadie se monta en ese avión ok entonces eso es algo súper importante eh yo les puedo dar bueno algunos seguros que han usado viajeras pasadas y compartírselos pero cada quien pues elige el seguro que mejor le vaya a su a su presupuesto por supuesto este qué más eh días momentos libres tenemos algunos no muchos realmente la agenda está muy bien usada ah vamos a un orfanato también en Rishikesh se me ha olvidado que es un orfanato bellísimo eh y ahí si les pido que se traigan cositas para los niños para compartirlas con ellos de sus países siempre les gustan recibir chuches o o cosas de dibujo cosas diferentes que ahí no no tengan o ropa hay gente que ha hecho recolectar ropa entre las amigas y han traído ropa lo que sea y también siempre es bueno pensar en una donación en efectivo y cuando estén ahí verán que van a querer o sea quedarse ahí porque es un orfanato maravilloso donde realmente los niños no son puestos en adopción o sea ellos recogen a los niños y los niños se quedan ahí incluso hasta después de la universidad hasta los llevan hasta la universidad no todos quieren ir a la universidad pero los que quieren ir a la universidad ellos les pagan sus carreras universitarias los que no les pagan carreras técnicas los que las que quieren casarse bueno a la manera de india le buscan su su pareja este realmente son como unos padres y lo ves porque yo he ido muchas veces durante festividades y durante esas festividades los niños que están en las universidades vuelven a casa vuelven a casa como vuelven a casa de navidad pues entonces realmente es una cosa súper bonita de experimentar y pues yo creo que realmente eso embarca todo lo que todo lo que es el viaje a india todo lo que todo lo que yo quiero compartirles por eso la gente está tan llena de cosas porque siempre tengo muchas cosas que quiero compartir y muchas experiencias que quiero que se lleven para mí esto no es un trabajo para mí esto es un momento que me hace muy feliz porque es como como regalarle un poquito de lo que ese país me ha dado a mucha gente como que cada vez que lo hago es como recordar lo que me dio a mí entonces como cuando tú tienes un niño que no sé a ti te encantaba Disney lo llevas a Disney y revives Disney otra vez porque llevaste a tu nieto llevaste a tu hijo llevaste a tu hermano y es un poco así para mí cada vez que llevo alguien a India es como revivirlo por primera vez entonces es algo que realmente vivo con mucho amor y con mucha pasión y yo creo que eso se siente porque hasta el día de hoy nadie se ha ido de India sin amarlo y la única que se fue quejándose el año pasado volvió a India después de que vivió su proceso de integración pues como que como que le cayó el 20 y volvió entonces bueno no soy monedita de oro no les voy a caer bien a todas seguramente algunas algunas se volverán mis amigas otras me tendrán mucho cariño y aprecio como una maestra como una guía como un apoyo y otras no me querrán ver más nunca en la vida pues realmente de esas creo que solo hay una pero bueno siempre hay ¿sabes? entonces bueno está bien puedo vivir y comulgar con eso pero lo que sí sé es que lo que vas a vivir ahí independiente de mí lo vas a disfrutar mucho ¿ok? y siempre doy lo mejor de mí pero bueno no todos podemos caerle bien a todo el mundo ¿verdad? eso ha sido una lección muy difícil para mí de aprender porque obviamente yo quiero que todas me amen y me quieran y que todas sean mis mejores amigas y que ¿sabes? vuelvan a viajar conmigo y que bueno y ha pasado y tengo mucha gente que ha repetido hasta tres viajes conmigo y tengo otras que ahorita viene una a visitarme de Estados Unidos que hizo Bali conmigo hizo India conmigo y por supuesto se volvió una gran amiga pero no todo va a ser así entonces bueno está bien y bueno si tiene alguna pregunta alguna pues con gusto estoy aquí para para responderla pero creo que bueno las preguntas muy prácticas sobre todo a Grace y Ana que están aquí las vamos a empezar a resolver por medio de estas clases que iremos teniendo en la parte financiera porque creo que eso es importante para todo el mundo cómo manejamos las finanzas del viaje bueno tenemos una inscripción ok que es para apartar tu cupo perdón una reservación que es para apartar tu cupo la reservación son 400 dólares ok para reservar este cupo no solamente el cupo pero el precio del cupo porque nosotros hemos hecho una escalera de precios a medida que te vas inscribiendo hay dos dos cupos de un precio dos cupos de otro precio y dos cupos de otro precio ok entonces reservas no solo tu cupo sino ese precio eso es lo primero después la inscripción al viaje ese perdón esa reserva de 400 dólares si el viaje no se hiciera que así se va a hacer pero si el viaje no se hiciera por cualquier eventualidad yo y es mi culpa o es mi decisión o el grupo no se arma o lo que fuese yo se las devuelvo si el viaje decides no hacerlo por cualquier eventualidad tienes hasta un año para usar ese dinero que pusiste en reserva no solamente en un viaje pero puedes hacerlo en un programa de alguno de mis cursos en un retiro en lo que sea que hagamos ok esa es la reserva la inscripción son mil dólares ok pero esos mil dólares los 400 que ya pusiste en reserva están incluidos ok o sea es parte de esos mil dólares entonces cuando ya tenemos el grupo armado tienes cuando ya yo les diga mira el viaje ya tenemos el mínimo este viaje se hace los 600 dólares que faltan para completar tu inscripción se pagan con entre una semana o sea les doy una semana desde el momento que yo les digo se arma el grupo para que tú pagues tu inscripción ok en caso de que no pagues la inscripción tu grupo empieza a volver a básicamente estar medio abierto entonces necesitas pues cancelar tu inscripción y de nuevo si en algún caso por casualidad tuvieras que suspender tu viaje tienes hasta un año para usar esa inscripción en otro viaje y ya los otros pagos se dividen en dos partes y lo hacemos uno en mayo y uno en creo que lo tengo en agosto si no estoy mal o sea uno en mayo y uno en agosto este y bueno obviamente no podemos irnos de viaje si no tenemos todas las cosas reservadas por supuesto entonces por eso por eso es esto así que pueden pagarlo por CL las que están en Estados Unidos si no tienes CL y tienes un amigo o una amiga en Estados Unidos que si lo tenga y te puede hacer el favor pues esa es la mejor manera ¿por qué? porque no tienes que pagar ningún fee bancario no tengo CL no tengo amigos en Estados Unidos bueno la próxima es Paypal que bueno puedes hacerlo tiene un fee bancario pero puedes pagar con tarjeta de crédito es fácil bla 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 y la tercera es cuenta bancaria transferencia internacional cada banco tiene un costo diferente no sé cuál será el costo de tu banco ya eso tendrá que ser una cosa que tú averigües por tu lado este entonces son las maneras de poder reservar y pagar tu tu viaje tenemos mucho tiempo todavía de aquí a octubre tienes todavía la posibilidad de 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 irlo pagando por cuotas como sea si alguien quiere pagarlo de una vez también lo puede hacer sin ningún problema hay gente que dice mira yo me quiero quitar esto del medio no quiero ni pensarlo ya de una vez lo paso y tan tan se acabó bueno también es posible decisión de cada quien como si como si me quieres pagar de mil en mil hasta que llegue el viaje o de cien en días hasta que llegue el viaje hasta que lleguen los días al dinero cada quien decide cómo hacerlo mientras las fechas de caducidad de pagos estén hechas este y bueno con los pasajes yo no las puedo ayudar ya que yo no soy una agencia de viajes pero siempre por supuesto doy una mano en ayudarlas o guiarlas hasta mi conocimiento de cómo hacerlo pero siempre les recomiendo que si no son buenas haciendo esta compra de pasajes y tal porque no lo han hecho antes o lo que sea pues siempre consigan a alguien que las apoye una agencia de viajes local que las apoye con eso y creo que ahora sí se me acaban las historias entonces si alguna tiene alguna pregunta si Ana mira la fecha de ida puede cambiar porque si vas a hacer la reserva del pasaje necesitas tener claro a mí me gustaría lo de los dos días antes pero igual no podrías llegar ni muy antes ni ¿no? sí o esa fecha la puedes modificar no la fecha del viaje es la fecha del viaje lo único que puedo modificar es que si tú decides llegar dos días antes puedes llegar dos días ¿sabes? perfecto si son dos días antes yo como les dije yo extiendo donde nos vamos a quedar si ya son cinco días antes no porque y no puedes contar conmigo o sea dos días antes puedes contar conmigo pero cinco días antes no puedes contar conmigo porque quizá yo ni siquiera esté ahí ni siquiera estés ahí vale y la fecha es 25 ¿no? es 25 del 25 ajá entonces podías llegar 25 24 puedes llegar el 23 el 23 vale ajá perfecto este y lo mismo con la partida pues si se quieren quedar un día antes cuenten conmigo hasta un día antes digo un día después a partir de un día después ya no cuentan conmigo porque de repente me fui al sur porque ya me fui a casa porque lo que sea pero lo que sí puedo es como igual como les puedo crear ese programa añadido digamos extra porque llegaron un día antes y todas quieren hacer algo también las puedo hay gente que se ha querido quedar cinco días más irse a el triángulo por ejemplo si quieren ir a Pushkar no Pushkar nunca nadie va que es un sitio que yo amo pero a Jaipur lo típico Jaipur Udaipur todos los pur que son que todos los palacios y no sé qué y bueno deciden varias y se quedan también también las puedo ayudar a organizar eso donde yo no voy a ir pero las ayudo a organizarlo como digamos un poquito extra una cosa extra sí y confirmando y la fecha de cuando termina es el 8 de noviembre el 8 de noviembre entonces siguiendo el orden de lo que estás diciendo sería 8 o 9 en condiciones digamos normales y si la gente se quiere quedar pues bueno ya tú los ayudas ah vale perfecto yo los pasajes por experiencia siento que comprarlos demasiado con anterioridad tampoco es conveniente yo siento que con 3 meses antes 4 máximo es más que suficiente porque a veces termina saliéndote más caro comprándolo con demasiada anterioridad tampoco comprártelo un mes antes porque bueno ahí sí normalmente ya subieron mucho más los precios pero también la época que vamos no necesariamente es una época tan alta entonces no se maneja bastante bien los precios todavía este sí alguna alguna otra pregunta Ana que tengas no era eso porque era para anotarlo porque estoy bien revisando los pasajes sí Ana desde desde España mi sugerencia es que te vayas por Qatar ya si puedes irte con Qatar esa es mi sugerencia es la mejor aerolínea el mejor aeropuerto donde vas por donde vas a pasar vale te va a encantar viajar con ellos y la verdad los precios de ellos son bastante razonables vale perfecto sí toda esa información ajá perdón ay bueno puedo hacer la pregunta sí dime y por ejemplo desde México tienes alguna recomendación de alguna línea alguna ruta mira también han viajado pues desde México puedes irte puedes viajar por Estados Unidos tienes visa americana ok puede desde México pueden viajar por Qatar también o pero tienes que ver distancias porque de repente es muy largo pero sé que muchas han viajado con Turkish Turkish Airlines que se van por Turquía y otras han viajado por Europa por Alemania por así entonces son creo que las dos que más han usado las mexicanas es eso o por Europa o por Turquía entonces claro las que se van por Turquía generalmente aprovechan y se quedan un par de días en Estambul ajá sí y este ajá perdón pero ya es otro tema y y por ejemplo yo veía en los en la presentación que nos enviaste que traen su su tapete de yoga su su mat este hay que llevar o allá hay forma no no hay que llevar hay que llevar el mat sí 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 hay que llevar el mat ahí no vamos a tener tiempo de comprarlo llegamos directo ya a trabajar y y se vuelve un problema cuando no y allá los mats no vas a querer usar sus mats sí yo sé no sé sí hay que llevar sí ajá dime perdón la última en cuanto a vacunas y eso ya es dependiendo cada país o cómo es cada persona decide qué vacuna sí sí ok creen en las vacunas si no creen en las vacunas pero India no pide ninguna obligatoriamente ninguna yo he viajado desde el 2008 jamás me he puesto ninguna vacuna jamás me he enfermado o sea ninguna hasta el día de hoy ojalá ustedes no sean el primer grupo se han enfermado el estómago o sea la única que se enferma es porque venía algo con ella de enfermedad de ella no porque fuera del país ni nada entonces realmente ese mito de que todo el que llega a India se enferma es tan mito como el todo el que llega a México le da Montezuma revenge sí sí está bien ok entonces eso eh lo eh yohani o lo lani perdona no estoy muy segura como decir tu nombre pero tenías una pregunta de que si necesitamos visa todo el mundo necesita visa para ir a India no importa el país que sea es una visa fácil de sacar se saca electrónicamente cuesta cuesta entre 70 y 100 dólares y olani perdona y olani entre 70 y 100 dólares más o menos eh se va a una página web donde vas a tener que tener mucha paciencia recomiendo siempre no tener nada que hacer ese día tener una botella vino al lado y estar relajada porque es una visa es una página que se cae que metiste todo y no pasó que es un drama pero no hay otra es la manera que hay que hacerlo y sencilla y llanamente es respirar y saber que el día que vas a sacar tu visa empieza tu viaje a India entonces y no se puede sacar con mucho se tiene que sacar 30 días antes del viaje o sea ni siquiera puedes empezarlo a hacer ya ni nada eso es algo que tiene un tiempo donde lo empiezas yo les recuerdo durante la última sesión que tengamos bueno ya es momento de sacar la visa chicas empieza todo el mundo a sacar su visa este y sé que preguntaste otra cosa Ioani pero por alguna razón no estoy pudiendo entrar al chat déjame ver cómo hago espérate ah Ibu si tú ves la pregunta ahí porque yo no sé por qué no no soy capaz de dice toda esa información de valores y de fechas las enviarán en algún documento todos esos valores y fechas eso debería tenerlo en un pdf si no has entrado a la página en la página hay un pdf descargable pero sí le podemos pedir a al equipo que mande en el chat ese pdf iliana yo ya hice mi depósito lo hice a nombre de mi sobrina bueno del paypal de mi sobrina estoy por enviártelo estaba llenando el formulario pero me trabé en en donde dice la firma ya no lo entendí entonces tienes que poner tu firma pero firma digital ellos te dan la opción de poner una firma digital ah ok bueno lo vuelvo a checar y ya te lo envío en el transcurso del día pero ya está hecho el sí lo vi ajá lo vi sí gracias no te he dicho nada hoy porque bueno como sabías estaba en el retiro llegué hoy estoy todavía así como llegando a mi retiro yo también no te lo quise mencionar sino ya hasta el último ay que bella muchas gracias no te preocupes pero sí ya está todo todo a ver deja ver que aquí hay otro hola recomendaciones si quiero viajar desde Honduras por favor mira vas a ser mi primera viajera desde Honduras entonces desde ahí cualquier cosa que te diga es mentira lo máximo que te puedo decir es una vez llegues a no sé desde México pero desde Honduras no tengo la menor idea ahí tendrías ah mira pero te lo puedo averiguar tengo una de mis amigas que vive en uno de los ashrams que es de Honduras entonces le podría preguntar a ella cómo con quién viaja en caso de que te sumes al viaje y y ella me me contará cómo lo hace pero si no como te dije siempre hay una una agencia de viajes con quien hacerlo yo personalmente nunca uso agencias de viajes yo lo que hago personalmente yo me voy a a callar busco en callar la mejor ruta con el mejor precio y lo que hago es irme directo con la aerolínea no lo compro por kayak porque después es un problema que si tienes que cambiar cosas que si no se quede es un chollo entonces a veces puede ser que consigas hasta el mismo precio exactamente que en kayak y a veces una tontería más que te vale la pena irte a la aerolínea pero lo que si haces es usar kayak como para ver qué rutas hay y qué aerolíneas hay con los mejores precios ok pero si no bueno eso es yo te averiguo con esta amiga y y bueno una vez que te sumes al viaje y y bueno igual se ve se ve con una con una agencia de viajes pero bueno serías la primera hondureña así que eso eso nunca he tenido de nada de nada ok uy un mosquito algo más en que las pueda ayudar el día de hoy estoy bien vale perfecto bueno yo creo que está bien bueno Ana Grace y Paula que no está aquí ahorita Paula es de Colombia este estaré seguramente esta semana abriendo el chat del grupo para que empecemos a a conocernos a interactuar y bueno eh Evelyn y Olani y Bea que ya se fue bueno ya veremos si si se unen a esta familia a esta aventura espero que que sí eh seguro va a ser una maravillosa inversión que hagas para tu vida como lo fue para la mía y como lo ha sido para mucha gente así que bueno nada espero espero poder verlas en el viaje muchas gracias Grace y Ana por la por la confianza y por mucho gusto mucho gusto Ana igual igual estaremos bien vale vale un beso a todas chao bye bye chao mi amor gracias